¿Qué es el Ministerio de Hacienda? 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 Aquí nadie se ha negado, ni siquiera las personas que han insistido en mayores recortes, aquí nadie se ha negado al diálogo. Pero salir a la calle, encabezados por el Partido Oficialista, a hacer una manifestación, realmente es un sinsentido que uno no puede entender. La calle, compañeras y compañeros, solamente se justifica cuando el diálogo se ha terminado. Y aquí el diálogo no estaba terminado. Hoy, sin embargo, la democracia de la calle, impulsada por el gobierno, oígase bien, la democracia de la calle, impulsada por el gobierno, porque yo puedo entender la democracia de la calle impulsada por los sindicatos, impulsada por el Frente Amplio que siempre le anunció. Pero impulsada por el propio gobierno, compañeras y compañeros, me lleva a preguntarme qué será de la próxima manifestación, qué será de la próxima huelga. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué el tema del levantamiento del veto al proceso laboral, aquí los primeros que van a estar en huelga son los oficialistas. Y yo me pregunto, ¿ante quién van a estar en huelga? Se trata, y quiero decirlo muy claro aquí, compañeras y compañeros, de una forma política muy, muy peligrosa, que todos sabemos dónde comienza, pero no sabemos dónde termina. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias.